Primarín, baila, baila, bailarín, Primarín Hola amiguitos, yo soy Genesis y hoy les traigo otra modalidad sencilla y rápida. Haremos un portamoños de unicornio. Los materiales que necesitamos son... Recorta el cartón con la forma de la cabeza de un unicornio. Este molde yo lo saqué de internet. Igualmente recortamos nuestro foami o fielto blanco. En este caso yo usaré foami. Pegamos con goma caliente en el cartón. Sin pegar completamente en la parte de abajo ni en la punta del cuerpo. Cortamos los ojitos utilizando foami negro y lo pegamos. Recortamos unos triángulos que nos servirán para las orejas. Yo elegí el color rosado. Pegamos las flores para que sea como la corona del unicornio. Para el cuerno, usaré un foami escarchado y lo pegaremos de esta forma. Por último en la parte de abajo, pegamos la cinta entre el cartón y el foami. De igual manera, en la parte de arriba doblando la cinta para que podamos guindar nuestro portamoños. Y así queda nuestra manualidad. Ideal para nuestras hermanitas y primas. Así tendrán ordenados todos sus ganchos. Haz esta manualidad en casa. Es fácil y rápida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!